hola cómo estás vamos a apuntar un dominio recién comprado a otro servicio de hosting en mi caso todos los dominios los compro en natechip la razón es que puedo encontrar precios realmente bajos en este caso pagué sólo 98 céntimos por este dominio ahora bien quiero apuntarlo a mi servicio de hosting si también quieres comprar dominios accesibles te dejo el enlace más abajo para que puedas hacerlo una vez estamos dentro del panel de control de natechip vamos a localizar el dominio que queremos apuntar y vamos a darle el botón que pone en manage aquí dentro nos va a pedir que coloquemos dns personalizados en la parte donde dice name servers ponemos aquí custom dns y vamos a poner este caso 3 name servers ahora bien de dónde sacamos este dato hay que solicitárselo a soporte de nuestro hosting o bien vienen en el email de bienvenida cuando uno se da de alta en el hosting aquí como pueden ver yo solicité los dns y son estos tres por lo tanto voy a colocar uno por uno tal como me lo indican ahora le voy a dar al botoncito que pone save en términos de hosting yo utilizo codify porque es un servicio rápido y muy económico sin embargo este tutorial es aplicable a cualquier tipo de servicio de hosting que estés utilizando voy a ir a servicios mis servicios acá voy a ingresar a mi cpanel ya dentro de nuestro cpanel vamos a ir a dominios create a new domain aquí vamos a colocar nuestro dominio sin la triple w y le damos a enviar en este cartelito verde va a aparecer aquí abajo ven como ya podemos visualizarlo y ya estaría nuestro dominio ahora lo que podemos hacer por ejemplo es instalar un wordpress donde podemos crear correos si quieres saber cómo crear correos mira el vídeo que te dejo en la descripción o en el margen superior derecho que también vas a poder vincular con gmail ahora volvemos a cpanel y vamos a ir en este caso a wordpress vamos a poder instalar un nuevo wordpress utilizando en este caso el dominio que acabamos de adquirir le damos a instalación rápida y nos va a llegar un email con todos los datos de acceso en mi caso no lo voy a hacer que ya lo tengo pero te va a llegar un email similar a esto con los datos de nueva instalación de wordpress en mi caso con este nuevo dominio donde siempre se pone wp-admin y accedemos con el email con el cual nos dimos de alta y listo ya lo tienes ante cualquier consulta me las puedes dejar en comentarios también si quieres enterarte antes que nadie de mis contenidos o quieres preguntar cosas te invito a mi grupo de telegram enlace que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario nos vemos en la próxima